Una de las cosas más complejas de la investigación, los menores nunca salieron de la guerra, fue la triangulación de los datos. Esta nos costó, o bueno, duramos en ella más o menos cuatro meses y fue el análisis de los informes de la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo. Desde el 2017 al 2019, y mi papel principal, bueno, en realidad todos hicimos un poquito de todo, pero yo me encargué al final del análisis total de Defensoría del Pueblo, para así llegar a la triangulación de todos los datos, en general de la investigación. Gracias.